El mundo de las finanzas está evolucionando de forma cada vez más rápida a través de la conocida revolución FinTech. Esta revolución no sólo afecta el funcionamiento de la industria financiera, sino que se traspasa a toda la economía, impactando a personas, empresas productivas y de servicios, instituciones públicas y grandes corporaciones. En definitiva, cambios en los sistemas financieros repercuten y afectan a todos los usuarios. En particular, el desarrollo tecnológico ha permitido incorporar mejoras que se traducen a productos y servicios más económicos, de mejor calidad, más acordes a las necesidades del cliente, inclusivos, éticos y conscientes. También nos plantea riesgos y desafíos en cuanto a la regulación inadecuada o insuficiente, a prácticas anticompetitivas, la seguridad de los datos, discriminación y ser coagulítmicos, entre muchos otros. Conscientes de esta realidad, hemos desarrollado el programa FinTech e Innovación Financiera, el cual tiene como objetivo introducir a los alumnos en los aspectos generales de la tecnología y la innovación financiera, los modelos de negocios que éstas han permitido, los nuevos productos y servicios disponibles y, por sobre todo, mostrar su impacto en el usuario final, ya sean personas, organizaciones o empresas. El programa está dirigido a todos quienes busquen conocer y entender los principales elementos de la industria FinTech, la innovación financiera y su impacto en la economía. Por un lado, permite a los partícipes de la industria financiera obtener una visión amplia de las distintas líneas de desarrollo, nuevas tecnologías, productos y servicios FinTech disponibles en Chile. Por otro, permite a partícipes de otras industrias entender cómo la evolución de los servicios financieros impactan sus industrias y posibilita, a su vez, el desarrollo de nuevas fuentes de creación de valor. Los objetivos del programa son, primero, conocer las principales características, conceptos, actores y tendencias de la industria FinTech. Segundo, discutir las características de cada vertical FinTech y las distintas tecnologías utilizadas. Tercero, identificar el impacto en las distintas aplicaciones de negocios, en los usuarios, sean estas personas, organizaciones o empresas. Y cuarto, comprender las grandes temáticas de la industria con el objetivo de usarlas en la vida diaria. Nuestra metodología combina clases teóricas, discusión de casos, exposiciones de expertos y paneles de conversación con actores de la industria. Todo esto en conjunto permite el análisis y discusión de los aspectos principales de la FinTech en Chile. Los dejamos cordialmente invitados a participar de nuestro programa.